Luego de las polémicas declaraciones vertidas por la ministra de Desarrollo e Inclusión Social Dina Boluarte, el secretario general del partido de Lápiz, Vladimir Serrón, respondió realizando una comparación entre ella y la ex vicepresidenta del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Arauz. A través de su cuenta de Twitter, el líder de Perú Libre le recordó a Boluarte que las ambiciones y la falta de objetividad estuvieron relacionadas con la salida de Mercedes Arauz. Además, precisó que su presencia en la plancha electoral no estuvo vinculada con la intención de sumar votos, sino que fue por una invitación personal y directa. Frente a ello, le pidió a la titular de la cartera de Desarrollo e Inclusión Social que sea agradecida y leal, pues publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter. Creer que Dina Boluarte jalaría el partido para el triunfo es como poner la carreta delante de los bueyes. Su postulación responde a mi invitación directa, practiqué valores de agradecimiento y lealtad. Recuerde cómo terminó Mercedes Arauz por ambiciones y falta de objetividad. La primera vicepresidenta de la república comentó en diálogo con Exitosa que Vladimir Serrón lo utilizó junto a Pedro Castillo durante la campaña electoral. También recordó que el ex gobernador regional mencionó a inicios de noviembre que la victoria de Pedro Castillo no estaba contemplada en sus planes de gobierno, ya que solo deseaba pasar la valla electoral. Sí, yo lamento mucho la actitud del compatriota Vladimir Serrón. Él sacó hace poco un comunicado en que en sus cálculos no estaba que Pedro Castillo ganase las elecciones, solo él pensaba y quería pasar la valla y tener su bancada. Lo ha dicho públicamente, no lo dice Dina Boluarte, lo ha dicho él mismo. Y desde acá yo lamento mucho esa actitud porque en todo caso, dada esa declaración de él en esa dirección, Pedro y Dina estábamos siendo utilizados en todo caso para poder jalar su carreta de elecciones porque en el cálculo de él no estaba a ganar las elecciones. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el secretario de Perú Libre, Vladimir Serrón, sobre la vicepresidenta Dina Boluarte, en donde le señaló que recuerde cómo terminó Mercedes Arauz por ambiciones y falta de objetividad? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.